Que te quedarás conmigo una vida entera Que contigo adiós invierno, solo primavera Que las olas son de mar, que no de aguas al mar Yo te creo todo y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino llegaría hasta el cielo Tú me mientes en la cara, yo me vuelvo ciego Yo me trago tus palabras, tú formas un fuego Y me brilla el mundo cuando dices sueño Cuando dices sueño Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida ya estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro yo Lo que sea mentira me hace sentir fin Como a mis ojos en el aire, siento que respiro Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que de amor llenas mi piel Y aunque todo sepame Mientes también Cuando dices siento, siento que eres todo Cuando dices vida ya estaré contigo Tomas de mi mano y por dentro yo Aunque sea mentira me hace sentir fin Aunque salzo el aire Siento que respiro Mientes también Mientes también Que me sabe a verdad Todo lo que me das Ya te estoy amando Mientes también Que he llegado a imaginar Que de amor llenas mi piel Y aunque todo sepame Mientes también Mientes también Y aunque todo sepame Mientes también Mientes lo sé Que de amor llenas mi piel CC por Antarctica Films Argentina